Anoche estuvo Ricky Martin en Rosario y levantó suspiros y por supuesto una gran admiración. Gustavo, con ese tema. Así es, muy por encima diría yo de la media de lo que son muchos de los shows internacionales que vienen a la ciudad de Rosario. Ricky Martin estuvo con un nivel de producción extraordinario. No solamente en lo que significaba la escenografía del espacio donde más de 8000 personas se reunieron para ver este concierto, sino también por los 9 músicos de un nivel superlativo que conforman la banda. 15 bailarines que dieron vuelta prácticamente toda la noche con un show muy osado, por momentos yo diría llevado al límite de las posibilidades dentro de las sugerencias sexuales inclusive. Por momentos hasta se recrea casi una orgía entre todos los bailarines. Hay momentos en los que está Ricky Martin solo con un bailarín. Ahí digamos, en realidad de alguna manera este concierto lo que viene a hacer es a blanquear una serie de situaciones de su vida personal. ¡Sale la O! No, porque si es fónica. ¿Ella lo quiere ver? A mí me encanta, me encantan todas las canciones. Bueno, pero ¿se porta bien el novio o te acompaña? Sí, sí, se porta bien. ¿Qué va a ser? Hace como 18 años y a ella le gusta, desde la panza mía le gusta. Es el tema preferido que no se puede dejar de bailar con Ricky Martin. Y living la vida loca. Ricky Martin no solamente mostró un gran nivel coreográfico, ya que hizo varios movimientos y varias coreografías de varias canciones durante toda la noche junto con los bailarines que lo acompañaron, sino también obviamente una notable madurez vocal a la hora de repasar absolutamente todos los éxitos que obviamente todas las... A ver, de la cantidad de personas que había, el 95% eran damas, chicas que gritaban y cantaban prácticamente todos los temas, o no prácticamente, todos los temas de cada una de las etapas que fue abordando Ricky Martin a lo largo de su concierto. Insisto, como concierto, como muestra de un show, fue muy por encima de muchos shows internacionales que se pueden ver y nacionales, obviamente, que se pueden ver hoy por hoy en Rosario. Las pantallas de LED, todo realmente un sistema robotizado extraordinario. A nivel producción, un notable concierto que dio Ricky Martin.